Advertencia, los videos de este canal en su mayoría son opiniones personales, no son para tomarse como verdad absoluta. Estos videos se hacen a manera de invitación para que todos opinemos. Si no te gusta lo que escuchas, puedes quitar el video en cualquier momento. Legendarios y respetados, con una base de fans bastante apasionada, impredecibles, experimentales y agresiva y nostálgicamente tristes. Radiohead. Una banda que disco tras disco nos muestra una propuesta diferente. Un concepto musical que a veces raya en el lado rockero, a veces en el lado electrónico y a veces en lo experimental. Pero sin duda, ya sea que estés escuchando discos como The Bands, que está atascado de rock melancólico, o King of Limbs, que es como que una mezcla experimental y un poco difícil de definir, sabes que cada disco de Radiohead es sinónimo de calidad. Música hecha de la manera más fina por 5 genios. Phil Selway en la batería, Colin Greenwood en el bajo, Ed O'Brien en la guitarra y segundas voces, Johnny Greenwood en la guitarra y Tom York, también conocido como tu papá pero con un ojo medio raro, en voz y guitarra rítmica, son Radiohead. Una banda de Abington & Thames, Inglaterra, que definitivamente sabe cómo hacer música con la que te puedes conectar casi inmediatamente. Una de las pocas bandas de las que actualmente siguen haciendo música, que considero totalmente y sencillamente legendaria en todos sus sentidos. Y pues antes de que nos pongamos más fit, más felices y más productivos, suscríbanse al canal y denle un clic a la campanita que dice que le bajes al ruido porque está tratando de descansar que está al lado. Esto les va a avisar cada vez que subamos un video nuevo. Antes de que sigamos con el video, te voy a decir algo que no te dice ningún youtuber. Si no has escuchado OK Computer y entraste al canal porque subimos un video a la semana, por favor ahora mismo cierra este video, vete a escuchar el disco y luego si gustas, por favor regresa a ver este video. Incluso, si ya conoces OK Computer y tienes mucho tiempo sin haberle puesto play, cierra este video y cuando termines de oírlo, aquí te voy a estar esperando. Te doy mi palabra que va a valer la pena. Aquí te espero. Bien, ¿te gustó? Excelente. Aquí vamos. OK Computer, como pudiste apreciar, es un disco perfecto de principio a fin. Desde la instrumentación asombrosa de la banda, la producción, la voz de Ángel de Tom York, los arreglos, una verdadera obra de arte. Y después de una larga y exhaustiva gira para promocionar su disco anterior, The Bands, en 1995, Radiohead decidió darse un buen descanso en enero del 96. En este descanso, la banda decidió que sería una buena idea empezar a escribir canciones que se distanciaran un poquito de ese sonido nostálgico y melancólico de The Bands. Y empezaron a componer sobre caminos un poco más experimentales. Su disquera, Parlophone, estaba muy interesada en que la banda siguiera el mismo camino de The Bands. E incluso Ed O'Brien recuerda que le decían lo siguiente. Ustedes vendrán 6 o 7 millones si sacan The Bands Parte 2. Mientras esto pasaba, Radiohead hacía todo lo contrario. En parte. Aún así, la disquera confiaba bastante en la banda. Incluso, confiaban tanto que aceptaron la propuesta de la banda para que ellos mismos produjeran su propio disco. Y les aventaron 100 mil euros para que ellos mismos compraran el equipo de grabación que necesitaban para grabar. Radiohead se metió a ensayar y componer en Candleplus Studios en julio del 96. En un proceso medio raro. La banda tocaba una canción, le metía todas las ideas y los arreglos que se les ocurriera, la dejaban a medias y pasaban a otra canción. En la siguiente idea, igual. Casi por estar la canción terminada, se dejaba inconclusa y pasaban a la siguiente. Todo este proceso creativo, que es bastante interesante, lo podemos oír en su totalidad. Ya que alguien filtró 18 horas de sesiones el pasado 5 de junio del 2019. Cuando esto pasó, la banda decidió publicar todo el material oficialmente. Es muy muy interesante y agradable darle la vuelta a este material. De hecho, si eres fan de Radiohead y no lo has escuchado, te invito a que le des una oída. Y si eres músico, creo que lo vas a disfrutar muchísimo. Te dejo el link en la descripción. En fin, al salir de estas sesiones, la banda terminó con 4 canciones. Electioneering, No Surprises, Subterranean Homesick Alien y The Tourist. Pero sintió que grabarlas en ese estudio iba a ser un poco difícil. Cada integrante vivía lejos y sentían que las instalaciones no eran las adecuadas para sus necesidades. Así que decidieron grabar el disco en un lugar diferente. La banda estaba por autoproducir su disco, pero necesitaban algo de ayuda para saber qué equipo necesitaban para hacerlo posible. Su disquera le sugirió a varios productores, entre ellos Scott Lit. Pero la banda quedó tan contenta con el trabajo de Lucky que optaron por Nigel Godrich para que los orientara y se le dieran los créditos como coproductor. Él había sido el ingeniero de sonido presente en Lucky. Johnny Greenwood platica que querían grabar este disco en un lugar lejos de la ciudad y optaron por grabarlo en St. Catherine's Court, una mansión inhabitada en Bard Somerset. Y la banda experimentó con técnicas de grabación en diferentes partes de la casa. Por ejemplo, las voces de Exit Music for a Film fueron grabadas en las escaleras para dar ese eco natural de la casa. Las sesiones, aparte de ser grabadas en lugares diferentes de la mansión, fueran grabadas en horas poco comunes, ya que la banda quería que las grabaciones sucedieran cuando llegaba ese momento de inspiración. Por ejemplo, Let Down fue grabada en el salón de eventos de la mansión a las 3 de la mañana. Como dato extraño, Ed O'Brien platica que aun y cuando no tenían una fecha límite para entregar las grabaciones a la disquera, su presión más fuerte fue terminar el disco. Y esto se debía a que la banda en realidad no sabía cuándo las canciones estaban terminadas. Cada arreglo, cada segunda voz y cada ruido de fondo fueron tratados con delicadeza y atención a detalle. Y tal vez sea por esto que el disco resultó lo que fue. La banda le puso tanta atención a la espontaneidad de la grabación que Tom York comenta que casi todas las voces del disco fueron hechas en una sola toma. Su idea era no tener que darle mucha pensada a la parte de la voz para que las interpretaciones no sonaran forzadas. Sobre el rumbo que tomó el disco en cuanto a ambiente, el 4 de septiembre del 95, el productor Brian Eno invitó a Radiohead a componer y grabar una canción para un compilado de varias bandas para beneficencia, The Help Album. Radiohead grabó Lucky y esta canción fue la inspiración para que la banda decidiera tomar el camino que tomó en OK Computer. La versión de esta canción es la misma que fue usada para ese compilado. OK Computer, en cuestiones artísticas, siento que fue grabado de la manera más pura posible, con una banda en su apogeo de creatividad y en una época en la que el estilo de música que se escuchaba daba las condiciones perfectas para explotar uno de los lados más bellos de Radiohead. La melancolía combinada con la bella voz de Tom York y esa instrumentación que siempre logra su cometido, ponerte en ambiente. Para los Gear Nerds les tengo una buena noticia. Hace ya tiempo hice un video enterito hablando del equipo que se usó para grabar OK Computer. Les dejo el link aquí arriba por si les interesa echarle un vistazo. Esta banda en específico es famosa entre guitarristas por el sonido de sus músicos y Johnny Greenwood es toda una leyenda entre guitarristas. Así que espero que les guste. Y por si no se han dado cuenta hasta ahorita, creo que OK Computer es uno de los mejores y más amistosos discos jamás producidos. Es el más fácil de digerir de toda la carrera de Radiohead sin duda alguna. No es mi disco favorito de la banda, pero cada vez que lo escucho puedo apreciarlo y creo que jamás le he dado skip a una sola canción. Y es que, disculpen que los mame tanto, pero la verdad es que en términos de música contemporánea, el OK Computer de Radiohead simplemente está a otro nivel. Completamente. Las primeras guitarras que pintan el ambiente de cellos en airbag, en conjunto con ese pandero y la línea de Ed O'Brien, le dan un intro bastante potente al disco. El trabajo de bajo lleva un groove sencillo, que si lo escuchas por separado no pensarías que se lleva con la canción. Algunos toquecitos por aquí y por allá, pero nunca opacando al resto de los instrumentos. Colin Greenwood nos enseña cómo servir una canción de una manera minimalista, pero efectiva. Es un deleite ver cómo se acomodan las dos guitarras y cómo se complementan una a otra. Y la voz de York es delicada y es suave, y prácticamente te advierte que estás a minutos de escuchar una de las mejores canciones jamás compuestas. Y sí, estoy hablando del gran Paranoid Android. Lo que voy a decir a continuación lo he dicho antes y el internet se me ha trepado, pero lo creo tanto y lo sigo creyendo, y siento que estoy en lo correcto. Paranoid Android es el Bohemian Rhapsody de mi generación. Sin duda es una obra maestra, es una canción perfecta, y es bastante impactante todo lo que te pueda hacer una canción sin coro. De hecho, si no han checado mi top de canciones sin coro, échense una vuelta, pongo el link aquí arriba. Paranoid Android es muy rara. Es una canción que contrasta una composición compleja. Hay secciones que están en compases de 4 cuartos, 7 cuartos y 7 octavos. Repito, no tiene coro y tiene muchísimas secciones. Muy probablemente esta fue una canción muy difícil de escribir. Y a pesar de esto, a su vez es una canción muy, muy amistosa al oído. Y a primera escuchada, no podemos darnos cuenta de lo compleja que es en realidad. ¿Y sabes por qué? Porque la canción está llena de ganchos. Cada sección de la canción es un gancho. Desde el riff de la guitarra acústica de Tom York en la introducción, la melodía de la voz, los efectos del intro de Greenwood. Esta canción te tiene con los oídos atentos a cada rato. En la segunda sección, la guitarra octavada del lado derecho. O sea, siempre hay algo con qué recordar esta canción. Cuando te presentan ese riff en acústico y luego pasa a ese interludio con el arreglo de abajo que está bien monstruoso en el minuto 2.09. Como que la canción te avisa siempre que viene algo mejor. Y luego la tensión que genera la instrumentación para explotar caóticamente en ese 2.41. Madres, una joya. En realidad, una joya. El solo de Johnny Greenwood es otro gancho. Y chécate en el 3.25. Esa nota de Greenwood. Y es increíble como esa nota que suena totalmente desastrosa y sin sentido, le da un giro de 180 grados a la canción. Tom York canta Rain Down On Me From A Great Height acompañado con su guitarra acústica y al menos 4 voces en el fondo. Otro gancho y otro sello de Radiohead. Como que te levanta en energía y luego te da ese madrazo para tumbarte por completo en depresión. Después de esto, la línea God Loves His Children otra vez le da entrada al caos con otro solo brutal de Greenwood. Otro gancho perfecto. Y después de Paranoid Android creo que no puedes esperar como que algo más grande, pero la verdad es que el resto del disco es igual de bueno. Cada canción de una manera muy diferente. Subterranean Homesick Alien presenta un trabajo ambiental de guitarras delicioso y con un coro sencillo y lleno de compañerismo musical. La banda suena como un solo cerebro, como si todos estuvieran conectados. No hay arreglo en esta canción que no cuadre con el otro, ni nada que suene fuera de lugar. Nada sobra. Todo es uno en esta canción. Se escucha medio hippie, pero la verdad es que así es. Exit Music For A Film hace lucir ese eco que les platicaba que sacaron de las escaleras de la mansión. York y su guitarra acústica dan una interpretación seria y triste, que al igual que en Paranoid Android, van lenta y cuidadosamente generando tensión, aumentándola en el 1.26 con esas voces armonizadas del teclado que hasta en el 2.46 explota tumbándola todavía más. Ed O'Brien entra con un bajo distorsionado mientras sube un poco de tono los arreglos de voz. Las últimas frases, we hope that you choke, te ponen la piel de gallina. Y aun y cuando considero a Paranoid Android como una canción perfecta, una bola de emociones y una complejidad hecha sencilla y una obra de arte, mi favorita de este disco es sin duda Let Down. Por más ridículo que suene, la primera vez que escuché esta canción, recuerdo que estaba en mi casa, solo, sin nada más que hacer más que escuchar el disco. Cuando escuché Let Down, recuerdo muy bien que me quedé viendo al estéreo, nada más escuchándola y todo lo que estaba en mi cerebro era la canción. Y me acuerdo que cuando se terminó, ayer en mi cuarto me levanté y me puse a aplaudir, así solo como menso. Esa canción me hipnotizó por completo y lo sigue haciendo hasta la fecha. El riff del inicio con un tempo poco ortodoxo para una canción de pop rock es un poco difícil de entender en un inicio. Los toquecitos del teclado y cómo lleva la segunda guitarra los arreglos, raro pero muy disfrutable. Cuando entra la voz de York, de nuevo, otro nivel. La canción no tiene arreglos complicados ni lleva líneas vocales difíciles. No tiene ningún solo a cual ponerle atención. Y todos los arreglos son pedacitos pequeños aventados en momentos perfectos. Nudo en la garganta y piel de gallina con ese puente automáticamente. Parece como que la banda te hace sentir algo y cuando apenas lo estás agarrando, te tumba más y más. El outro es bellísimo. En fin, esta canción es una obra a contemplar. No es una canción común y corriente. Let Down es una oda a la tristeza. Y como guitarrista, siento que es impresionante cómo Greenwood lleva una canción en un compás de 5 cuartos cuando el resto de la canción está en 4 cuartos. Y vaya, lo impresionante no es que la guitarra toque en un compás distinto que el resto de los instrumentos. Esto no es tan complicado. Lo complicado es hacer un riff tan memorable como este, compuesto de una manera descuadrada, si se pudiera decir de alguna manera, a todos los demás instrumentos. Me acuerdo que en su tiempo, Karma Police hizo que todo guitarrista quisiera comprar un delay digital. Esta canción es una muestra perfecta del uso de efectos de guitarra. Bueno, la verdad, todo el disco. Pero los que tocamos la guitarra podemos estar de acuerdo que esta canción marcó un antes y un después en cuanto a pedales de delay para guitarristas. Karma Police es una canción muy bella, con un sonido de batería perfecto, unas segundas voces envolventes y de nuevo, otra interpretación perfecta de York. Y más en ese 3.33 en donde se cierra la canción. Karma Police habla de un chiste local de la banda, en el que cada vez que uno de los integrantes le jugaba una broma a otro, este le decía que le iba a llamar a la policía del karma. Una computadora Macintosh con simple text, guitarras y teclados ambientales es fitter happier. Esta canción, o interludio, es un conjunto de lo que York consideraba como mensajes publicitarios de los noventas. Es como un collage de ideas de bienestar que ambientados de la manera en la que están puestos en este track, por alguna razón la hacen sentirse bastante macabra. Election Earring a lo mejor es la canción más rockera del disco y a lo mejor es una de las más cercanas a su trabajo anterior. El solo de Greenwood a partir del 2.49 es todo una delicia. Y es que es bien divertido escuchar a Phil Selway hacer lo suyo. Sin duda es un baterista que sabe usar sus dinámicas perfectamente, sabe cuándo tocar despacito y en qué parte soltarlo todo. 16 violines tocando sobre una línea vocal, que trata de los tiempos en los que Tom York trabajó en un instituto mental, es Climbing Up The Walls. No Surprises a lo mejor es la canción más tranquila del disco. Una mezcla entre música alegre y una línea melódica triste. Una canción bastante comercial y que pintó un contraste muy bonito con la canción anterior. Un tema que habla de una persona que no puede mantenerse estable. Las líneas de piano combinadas con la guitarra son bien agradables y el trabajo de la guitarra en el 2.36 es sutil pero hermoso. El puente con segundas voces que le da al final a la canción en el 3.06 es una de mis partes favoritas. Y son tres voces de York jugando entre sí armoniosamente. Lucky es la única canción que no se grabó en esta sesión y siento que también tiene mucha influencia de su disco anterior. Llevada en su parte principalmente por la melodía vocal y perfecta de York y la guitarra de Greenwood. Y el coro de esta canción es una de las cosas más fuertes de todo el disco. Los arreglos de bajo son muy bonitos, el slide en el coro de la guitarra. Lucky es todo un viaje. Este disco cierra con una de las instrumentaciones más agradables de todas. The Tourist, según Johnny Greenwood, habla de la velocidad con la que la gente vive sus vidas. En esta canción, la voz de York y la guitarra de Greenwood se hablan muy bonito en el coro, como si se estuvieran contestando uno al otro, pero de una manera muy abstracta, sin pausas. Y en el fondo podemos escuchar el Melotron y algunos remates de batería que dan la entrada al Hey Man Slow Down en el coro. La canción más relajante que le da un final tranquilo y satisfactorio a una obra excelente. OK Computer fue el disco que marcó el final de la época rockera de Radiohead, en parte. Después de este disco, la banda se fue un poco más al lado electrónico y después agarraron un rumbo totalmente experimental, y al menos en el momento en el que estoy grabando este video, en su último disco, como que se fueron hacia el lado acústico. Lo que es un hecho es que en cualquier rubro que entre esta banda, en cuestiones musicales, Radiohead sabe hacerlo de una manera muy fina, cuadrando cada arreglo y dando lo mejor de sí en cada composición. Radiohead es un motor de creatividad que cada vez que se enciende, lo hace de una manera excelente. Un conjunto de músicos que se entienden a la perfección musicalmente. Una leyenda que sigue viva y que disco tras disco marcan al que los escucha. OK Computer es el disco más vendido de Radiohead hasta la fecha. Según la crítica, fue un parteaguas para cómo se hacía el rock hasta 1997. Y lo mágico es que si en este momento lo buscas en Spotify y le pones play, te darás cuenta que es un disco bastante atemporal, se escucha fresco y para nada expirado. Es un disco que puedes escuchar por primera vez hoy y no te imaginarías que fue grabado hace 22 años. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu disco favorito de Radiohead? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Crees que Radiohead sea música sobrevalorada para hipsters? Deja tu comentario. Me gustaría escuchar lo que tienes que decir. Sígueme en Instagram y si no eres músico y no quieres ver fotos de instrumentos todos los días, sígueme en mi Instagram personal. Aquí están los links y en la descripción también. Suscríbete al canal y dale like si te gustó el vídeo. Nos vemos la próxima semana con un vídeo nuevo. Soy Pepys y... Te lo digo el chombo.